La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti es una tarjeta gráfica destinada a la controversia desde el momento en que NVIDIA se volvió loco y decidió no lanzar su RTX 4080 de 12 GB. Fíjate, todavía no tenemos un RTX 4070, pero ya estamos viendo una versión Ti actualizada, señores. Es un movimiento tan extraño, señores, tan temprano en esta generación RTX 4040 de NVIDIA y vemos que su hoja de especificaciones demuestra que el RTX 4070 Ti es simplemente la RTX 4080 de 12 GB con un ajuste de nombre. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito pendeja! NVIDIA está haciendo un ajuste de precio y realmente al quitar $100 del precio de lista anunciado de $900, estamos viendo que estas primeras pre-órdenes muestran que esta tarjeta probablemente no se venderá por ese precio y el rendimiento de verdad, de adelanto, no es digno de sentarse junto a las mejores tarjetas gráficas. Hay notas brillantes como el de las S3 y un excelente manejo térmico, pero la RTX 4070 Ti sufre de precios altos y un rendimiento puro inferior. La hoja de especificaciones de la RTX 4070 Ti confirma lo que la mayor parte del mundo del hardware de PC ha sospechado durante mucho tiempo. Señores, esta es una versión rebautizada de la inafortunada RTX 4080 de 12 GB de NVIDIA. Las especificaciones, mira, coinciden y el nombre también. Además, NVIDIA redujo la tarjeta a un precio, según ellos, más adecuado de $800, pero hay problemas. Ahora, la RTX 4070 Ti tiene un nombre, entre comillas, más adecuado, un precio, entre comillas, más adecuado, pero todavía son $200 más que la RTX 3070 Ti, pero también eso está muy lejos del incremento de precio de los $500 que cuesta la RTX 4080. Ahora bien, mi única preocupación es la especificación, señores, de memoria. Ustedes saben que viene con 12 GB de memoria GDDR6X, pero esto se ajusta a través de un Bose de 192 bits y ha reducido en gran medida lo que es el ancho de banda de memoria total. Y esto, señores, es un problema dado que también pasó con la RTX 3060 de la generación anterior, aunque con la memoria GDDR6, una memoria un poco más lenta. De hecho, la RTX 3070 Ti de la generación anterior tiene alrededor de un 40% más de ancho de banda que la RTX 4070 Ti. El ancho de banda de memoria no lo es todo y como verás en esos resultados, la RTX 4070 todavía se mantiene bien, pero las resoluciones más altas estresan más el ancho de banda de la memoria y los resultados muestran que en verdad la ventaja de esta tarjeta está en resoluciones a 1440 y 1080p. Y en resumen, el rendimiento del RTX 4070 Ti en juegos 4K, señores, es mediocre. Vamos a comparar las cosas como son, definitivamente la RTX 4070 Ti no es una tarjeta gráfica para juegos en 4K, aunque es capaz de ejecutar algunos juegos en 4K. La mayoría de ellos no son tan fluidos, esto especialmente en ciertos títulos más exigentes. Y en la mayoría de estos juegos vemos cómo mantener los frames constantes. Se le dificulta a veces un tanto irregular, si sabemos que hay algunos juegos que van por encima de la RTX 3090. Sin embargo, tenemos que considerar el salto relativo que representa esta tarjeta versus la generación anterior. Y el rendimiento del RTX 4070 Ti en juegos en resoluciones a 1440p, señores, es muy bueno y es donde realmente brilla. Es más rápido que la RTX 3070 Ti en todos los juegos, aún así la RTX 4070 Ti también es más rápida que la RTX 3080 en todos los juegos que se vieron y logró también sobrepasar en algunos casos la RTX 3090. Realmente aquí podemos ver los resultados de lo que sería un salto con respecto a la generación anterior. Y llegado a este punto es donde digo que esta tarjeta gráfica, si hablamos de gaming, debería comercializarse para videojuegos en resoluciones a 1440p, dado que aquí es donde vemos un rendimiento más impresionante en esta resolución. Y en 4K sabemos compite con la RTX 3090, pero señores, en 1440 la RTX 4070 Ti es alrededor de un 13% más rápida. Bueno, señores, ahí vemos una diferencia y esto en sí no es una mala oferta, teniendo en cuenta que la RTX 3090 todavía se vende alrededor de 900 a 1000 dólares. Y los márgenes en comparación con las últimas GPUs de AMD también, señores, aquí se empiezan a estrechar las cosas, dado que la RTX 4070 Ti se queda un 8% por debajo de la RX 7900 XT y un 14% por debajo de la RX 7900 XTX. Y en términos de mejoras generacionales, la RTX 4070 Ti es un 40% más rápida que la RTX 3070 Ti, pero también, señores, es un 33% más cara. Sabemos que la RTX 4070 Ti es impresionante en 1440, sabemos, no es una sorpresa, pero la RTX 3090 todavía es más rápida en algunos juegos como Gears Tactics, pero también aquí vemos que la RTX 4070 Ti tiene victorias en lo que es Horizon Zero Dawn. Por otro lado, vemos también que dominó lo que es Forza Horizon 5, igualando también, señores, a la RTX 4080. Y aquí, aquí es donde yo digo que esta fijación de precios, realmente vemos aquí que hay cosas que Nvidia ha dejado como fuera de lugar. Ahora bien, el rendimiento de la RTX 4070 Ti en juegos a 1080p es bueno y es más rápido que la RTX 3070 Ti, señores, en todos los juegos. También es más rápida que la RTX 3090, también en algunos juegos a 1080p. Y realmente aquí vemos como en estas resoluciones a 1080p y 1440p, realmente está dominando. Y en general, el rendimiento de la RTX 4070 Ti es muy bueno, como te dije, en resoluciones a 1440p y 1080p. Me refiero a lo que es el salto con respecto a las generaciones anteriores. Realmente, en este caso, está muy bien, pero en realidad es mediocre en resoluciones en 4K. Y es una tarjeta gráfica con un precio y un rendimiento, vamos a decir, adecuado para estas resoluciones. Pero realmente no es digna de sentarse junto a las mejores tarjetas gráficas en 4K. Y aunque tiene un nombre y un precio mejores, la RTX 4070 Ti, señores, realmente sigue sin impresionar. Sin embargo, hay algunos puntos excelentes y buenos, brillantes para este RTX 4070 Ti. Y uno de ellos es este Dialogs S3, que es la última generación de la versión de esta tecnología de Deep Learning Super Sample. Realmente, esa versión es más precisa y ofrece unos resultados realmente mejores que las generaciones anteriores. Y tenemos que también destacar este rendimiento térmico que tiene esta nueva RTX 4070 Ti. Lo que significa, señores, que se mantendrá fresca y silenciosa incluso cuando se someterá a alta demanda. Y finalmente, la RTX 4070 Ti sufre de un precio alto, señores. Un rendimiento crudo, rojo, señores. Aún no está optimizado, pero no esperamos que mejore tantísimo así para hacer una diferencia. Realmente, hay deficiencias en ese sentido. Y aunque tiene un nombre, un precio mejor, no nos impresiona. Si estás buscando una tarjeta gráfica para jugar, oye, a 1440 o 1080, entonces, la RTX 4070 Ti puede ser una buena opción. Pero si tú estás buscando una tarjeta gráfica para jugar en 4K, entonces, mira, oye, hay otras opciones más potentes. Déjame saber tus impresiones sobre esta nueva RTX 4070 Ti. Escríbemelo debajo en los comentarios. Déjame saber tus impresiones que es bastante importante. Déjame ese like si este video te ha sido informativo y te ha dado luz sobre esta nueva tarjeta RTX 4070 Ti. Y este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau.